Hola chicos y muy buenas, está empezando a hacer frío, ya me estoy preparando yo para el invierno y tal vez no es el momento más adecuado para hablar de ello, pero ¿qué voy a hacer? O sea, me he apasionado con el tema de los drones y hoy os quería mostrar 5 drones que a mí me están gustando y voy a elegir uno de ellos para hacer mi siguiente drone. El primer drone con el que voy a ir un poco más en serio y aprender a pilotar con un drone un poco más normalito, un poco más para volar a lo lejos y empezar a experimentar. Tal vez voy a cometer otros errores, pero he estado mirando en Amazon y quería compartir con vosotros los 5 drones que más me han gustado y que vosotros si podéis recomendarme alguno de ellos. Pero también, o sea, vosotros me vais a recomendar alguno, pero yo también os voy a recomendar alguno porque según lo que estoy viendo como características, pues hay algunos que me gustan más y otros menos por si os interesa a vosotros y si alguien ha probado alguno de ellos, pues me vendría genial si me pudiera dejar algún comentario con recomendaciones de a ver qué es lo que le ha parecido y qué es lo que me recomienda. Entonces, hoy lo que tengo aquí son 5 drones diferentes, pero de un rango de precio muy similar. Digamos entre los 60, 70 hasta los 120, 130 euros como mucho, es el más caro. Y voy a empezar al revés, o sea, voy a empezar por el drone que menos me ha llamado la atención, aunque todos los que he elegido aquí son interesantes y buenos. Y os voy a explicar por qué. Primero, es el Potensic Drone con telecámara, no sé qué, no sé cuál, Wi-Fi y tal. Bien, en vez de leer tanto el título, vamos a ir a lo que son los detalles, las características. Este drone vale 65,99, o sea, unos 66 euros de precio es lo que tiene. Y como para empezar, tiene la función de hovering, o sea que le puedes asignar una altura y se mantiene a esta altura. Eso es algo muy bueno, el otro como que no era capaz de hacerlo. El pequeñito, si os acordáis. Sí. Luego tiene Wi-Fi y FPV, lo que significa, según lo que tengo entendido, es que tú a través del móvil vas a poder ver lo que está viendo el drone, como el drone pequeñito que estaba probando. Lo que pasa es que tal vez ofrece una resolución un poco más alta. Permite grabar videos, tomar fotos del drone, automáticamente guardarlos en el teléfono para compartir o editar posteriormente. Vale, guay. Está bien, estabilización, el hovering o control de altura, proporciona estabilidad y facilidad de vuelo. Sí, esto es algo muy interesante, algo muy bueno, aunque no sé si yo quiero que el drone a esta etapa me ayude a mantener la altura. ¿Por qué? Porque muchos me han recomendado en el video que hice con el drone pequeño, oye Julián, cómprate el Phantom DJI 3, 4, no sé qué, el Parrot y tal, que son muy buenos, muy caros, o sea, más de 10 veces más caros que los que estamos mirando hoy. Y sí tienen muchas funciones muy automatizadas, pero no es esto lo que busco. Lo que yo busco no es algo que me ponga las cosas fáciles en esta fase, sino algo que me enseñe a tener control absoluto sobre lo que está pasando y tal vez después ir a una máquina cuando ya controle bien todo, entonces sí pasar a un modo que me ayude con la altura o con lo que sea. Pero es muy bueno tener la estabilización esta. Este puede hacer flips, o sea, puede darse la vuelta en el aire y todo esto. La cámara es de 720p, o sea, HD, que ya es un poco bajo para lo que es el estándar en internet de video. YouTube o lo que sea, es un poco baja esta resolución ya. Pero lo bueno es que viene con dos baterías extra. Bien, esto es un punto a favor muy fuerte. Y estaba leyendo los comentarios. Una persona, por ejemplo, dice cómo de lejos llega. Y otro dice yo lo subí hasta más de 100 metros de altura y seguí respondiendo perfectamente, pero hay que tener cuidado con el viento y las corrientes de aire que se lo pueden llevar. Estos comentarios de Amazon son súper útiles porque son de personas reales, clientes normales que lo han comprado y han dejado su opinión. Y esto ayuda muchísimo. Yo siempre leo los comentarios de la gente. Os lo recomiendo también. Y luego abajo tiene casi todos cinco estrellas, solo tres de cuatro estrellas y uno de tres estrellas. O sea, no tiene ninguna opinión, digamos, negativa, negativa. Entonces, este es el primero que os quería enseñar. El siguiente, según lo que veo, es de la misma marca porque el vendedor es el mismo. El Potensic, que no tengo ni idea de quiénes son estos. No me suenan de nada. Potensic, drone, telecámara, no sé qué, no sé cuál. Vale, vamos a las características. Cámara, igual que el otro. El modo de espera de altitud significa volar el drone a una altitud específica. Contiene un barómetro para realizar esta función. O sea que al volar puede medir la altura real en la que está y mantenerse ahí. Está bien. Tampoco es una prioridad para mí, pero está bien. Modo sin visión. Mira, esto es interesante. No tenga más confusión en la dirección. Si es un principiante o un niño, puede y le preocupa la dirección. Especialmente no sensible sobre la dirección. Bueno, esto me parece que lo están traduciendo con el traductor de Google. Pero lo que significa esto es que es más fácil para controlar. Botón de despegue, aterrizaje, parada de emergencia. Esto es bueno. Y alarma fuera de rango. O sea que si se aleja, bueno, esto no queda muy claro. O sea, si la alarma se activa cuando está cerca del punto en el que se va a desconectar o cuando ya está desconectado. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y estaba mirando las opiniones de este drone también, de la gente. La gente comenta que es un poco complicado contactar con el vendedor para baterías adicionales. Y el drone anterior, por cierto, se me ha olvidado comentar que la batería que tenía, no me acuerdo dónde lo leí, pero no era muy, muy potente. Creo que eran como 700 miliamperios. Esto es de 500 miliamperios, lo que no es mucho. Este es de 500 miliamperios del segundo drone. Es más pequeñito, pero no creo que tenga mucho tiempo de vuelo. Yo lo que quiero es un drone que, vale, sí, está claro que puedes comprar baterías adicionales, recargarlas, luego cambiarlas en el campo cuando estás volando. Pero yo preferiría un drone que pueda aguantar más. Este está bien, me gusta el hecho de que, si te has fijado, todos los que he elegido aquí tienen mando. ¿Por qué? Pues porque no ha sido muy buena la experiencia controlando el drone pequeñito desde el móvil, con la pantalla táctil del móvil. No sé si era un retraso lo que había o el mismo drone no era muy bueno para poder controlarlo. Pero creo que esta vez me voy a pasar a mando físico. Creo que tiene mucho sentido. Este mando es bastante chulo y le puedes poner el móvil. Está muy, muy bien. Me estoy fijando precisamente en este tipo de drones, con mandos. Aunque el primer drone, si te fijas, en el mando, tiene alguna pantalla del porcentaje de la batería y la potencia de la señal. Esto es bastante bueno. Mejor que el segundo, pero el segundo me mola por otras cositas que tiene, como por ejemplo la alarma fuera de rango. Esto está muy bien. Vamos al tercer drone que os quiero mostrar hoy. Es bastante baratito, 60 euros. Y lo interesante que tiene es que con este puedes utilizar unas gafas 3D y ponerte el móvil delante de los ojos y pilotarlo de esta forma. Creo que esto es algo chulo, aunque no sé hasta qué punto lo voy a aprovechar ahora mismo. He visto vídeos en YouTube. Últimamente estoy viendo muchos vídeos en YouTube sobre drones. Y veo que la gente se pone unas gafas y vuelan con el drone como si fuera un videojuego. Me mola, pero no sé hasta qué punto es bueno para aprender a pilotar bien. Yo creo que lo mejor es poder verlo y poder aprender a orientarte según las recomendaciones que me han dado otras personas que entienden bastante del tema de drones. Así que vamos a echar un vistazo a lo que son los comentarios. Hay solo un comentario según lo que he visto. Y hay 11 votos de 5 estrellas y solo un voto de una estrella, pero entre medias nada. O sea que debe ser bastante bueno, excepto un comprador que algo no le ha gustado. Dicen que... Ah, vale, sí. Aquí había varios vídeos en los que mostraban el drone y mola bastante. O sea, yo no sabía que puedes poner vídeos y todo esto en Amazon. Pero es gente con bastante explicación. Dejan comentarios con bastante explicación. Por ejemplo, este tiene una batería de 750 miliamperios y da unos 7 a 8 minutos de vuelo. Y las baterías las puedes encontrar en Amazon. Esto está muy bien. 7 a 8 minutos es medianamente bien. Digamos que no es de los que aguantan poco, pero tampoco es algo excesivo. Y ahora vamos a los dos últimos drones que son los que más me han llamado la atención. Y te voy a explicar por qué. Este es uno. Lo que me gusta de este drone es que sí tiene una cámara incorporada. Viene con dos baterías. Graba vídeo a 720, alarma de baja potencia como en el otro que me gustaba mucho. Reacción sensible debido a no sé qué tecnología y no sé qué cosa. Tampoco soy un experto todavía en drones, pero estoy comparando simplemente diferentes características. Y espero que si entre vosotros hay expertos, pues que me echen un cable con la decisión. Porque me quiero comprar un drone de estos. Y aquí algo importante que pone es que normalmente está a 480p la cámara, pero la puedes cambiar a 720p. El resto es igual que los demás. Dos baterías de 700 miliamperios. Está bastante bien. 700 miliamperios. Y hay 11 votos de 5 estrellas. Y ninguno otro. O sea, todo es positivo. Es un poco raro que todo sea positivo. Pero bueno, este parece... O sea, es por lo que me ha llamado la atención. Aquí también hay un vídeo. Y lo que me está gustando de este drone es que tiene una batería un poco más potente. Y también tiene estos protectores que me dan mucha seguridad. Especialmente a mí como novato. De que podré estar más tranquilo. Vale. Luego tiene el mismo botón de despegar y aterrizar. Lo que me va a facilitar un poco más las cosas. Está bastante bien. Y también tiene esta pantalla en la que muestra el porcentaje de carga de la batería. Y creo que tiene un icono de GPS por aquí. No sé si lo puedo acercar más. No se ve bien. ¿Qué más tiene? Vale, sí. Te avisa cuando tiene poca batería. Esto es muy útil. Lo puedes controlar también desde una app. Pero es precisamente lo que yo quiero evitar. Y también funciona con las gafas de 3D. Que mola mucho. No sé cuándo lo usaré. Y puede dar la vuelta a 360. O sea... Dar la vuelta. Creo que puede ser interesante aprender a hacer esto. Y lo veo muy bien protegido. O sea... Será complicado... Romperlo. Digamos. Dice que hace buenas fotos. Este es uno de los que más me han gustado. ¿Y qué más? Vale. Viene con dos baterías. Está bien. Este me ha gustado bastante, la verdad. Me parece un poco raro que tenga solo votos positivos. Pero es entre los que más me ha llamado la atención. Y lo veo bastante apropiado para mí. Y ahora te voy a enseñar el otro que también me ha gustado mucho. Es el... Wubux 3. Este, lo curioso es que tiene motores sin escubilla. Vale. Ahora me acuerdo de lo que más me ha llamado la atención de este drone. Este tiene motores sin escubilla. Lo que significa que son mucho más eficientes. Y, fíjate. No sé dónde lo ponía. Vale. Primero, la batería es de 1800 mAh. Es verdad que el mando no tiene esta pantalla en la que me muestra lo que es la carga de la batería, el porcentaje, o ese tipo de cosas. Pero leí que también tiene esta alarma de fuera de rango, que a mí me vendría bien porque no tengo ni idea la distancia a la que está el drone en cada momento. Y, no sé dónde lo ponía, pero realmente lo que aguantaba de vuelo son entre 15 y 18 minutos. Esto me ha flipado muchísimo. ¿De acuerdo? Estamos hablando de una batería de 1800 mAh entre 15 y 18 minutos. A este drone se le puede montar una cámara GoPro o cualquier cámara de estas chinas con el formato de GoPro. Y puedes grabar vídeo, hacer fotos o lo que sea. Bien, en este no muestran un móvil en el que puedes ver las cosas. Pero estoy pensando, si yo le pongo la GoPro o me compro una cámara de estas baratas porque la GoPro igual la rompo con el primer vuelo. Pero si me compro una cámara de estas y la conecto con el móvil a través de la Wi-Fi, yo podré ver en el móvil lo que está pasando igual que con los demás drones. Pero tengo el beneficio de que yo puedo cambiar la cámara. Entonces, si yo me compro una cámara más cara, más guay cuando aprenda, podría ponerle una cámara de 4K, por ejemplo, o que tenga más funcionalidades. Y la puedo cambiar simplemente. No tengo que comprar otro drone. ¿De acuerdo? Luego, estos motores sin escobillas me llaman mucho la atención porque dicen que son muy eficientes. Y es tal vez por eso, aparte de que la batería es súper potente, es tal vez por esto que aguanta entre 15 y 18 minutos. Entonces, eso es un poco relativo y yo me imagino que para que aguante 18 minutos, porque es un truco comercial, o sea, te ponen hasta 18 minutos, pero probablemente es sin las protecciones, sin la cámara y sin todos esos accesorios que se le pueden montar. Me imagino que con los accesorios aguantará muchísimo menos. No sé, habrá que probarlo. Pero no creo que llegue con toda esta carga a 18 minutos. Bien, y lo otro que me ha llamado la atención, en muchos drones pone 100 metros, 150 metros de distancia de control. Este pone 300. No entiendo por qué. Este mando parece mucho más simple, mucho más atrasado en cuanto a tecnologías y tal, pero pone 300 metros. O sea, que yo puedo subirlo a una altura impresionante. Impresionante, 300 euros, no, 300 metros es mucho, es mucho. No sé cuánto es exactamente, porque no sé cómo medir 300 metros, pero es bastante. Y este vale 130 euros, ¿de acuerdo? Es el más caro, porque el otro, que también me gustaba mucho, vale 94. Está bien, el otro 59, este es 99, 99 y este es 65. De todos, este es el más caro, pero me impresiona el tema de la batería y la distancia de 300 metros. Entonces, para mí, los dos que más me llaman la atención, los dos que me parecen mejores, en mi caso, cuando yo... A ver, tengo un poquito de idea ya. He visto muchos vídeos de YouTube de cómo funcionan los drones, cómo aprender a pilotar y todo esto. De hecho, me encantaría, cuando yo aprenda un poquito, pues hacer algún vídeo explicando estas cosas. Pero estos dos últimos los veo muy interesantes. Entonces, si alguien los ha probado, si alguien tiene alguna experiencia, o aunque no los haya probado en base a las características, si me puede decir algo, se lo agradecería muchísimo. Como siempre, voy a dejar los enlaces abajo en la descripción, por si alguien quiere entrar, verlos, yo qué sé, si alguien quiere comprarlos, o lo que sea. Pero este vídeo, más que nada lo he hecho para mí, de forma un poco egoísta, porque ya que os tengo todos vosotros, y siempre pues hago cosas y os recomiendo cosas, pues me vendría genial si vosotros me pudierais recomendar algo. Por favor, no me recomendéis el DJI Phantom, o el Parrot, o el no sé qué, porque sé que son drones buenísimos, pero de verdad que ni puedo gastarme ahora 1.500 euros o casi 2.000 euros en un drone, ni tampoco tiene sentido porque lo voy a romper, seguramente. O sea, vale, sí tiene muchas ayudas y muchas funciones, pero es que gente con experiencia los rompe. Y yo estoy seguro de que voy a cometer algún fallo. Y es por eso que no me recomendéis estos drones. Echad un vistazo a estos que están aquí, o si conocéis alguno, por ejemplo, de Amazon que habéis visto que os guste y me lo queréis recomendar, pues pasadmelo. Yo os dejo los enlaces abajo en la descripción. Y tengo ganas de comprarme mi siguiente drone, porque este todavía no lo he roto, no lo he roto, pero me cuesta mucho con este, me cuesta mucho controlarlo. O sea, como has visto en el video que hice, es un desastre practicar un poquito más últimamente, pero, no sé, me he enviciado con el tema de los drones. No paro de ver videos en YouTube sobre drones, de gente que prueba un montón de drones y están mostrando. Y veo una review también de este, por cierto. Y el tío se sorprendía, un tío con mucha experiencia se sorprendía, de que la batería realmente aguantaba mucho también. Ahora, para acabar, aquí hay una explicación de los motores que aguantan 50% más, son 20% más eficientes y terán 2 o 3 años de funcionamiento. 2 o 3 años pueden aguantar los motores, el resto seguramente lo voy a destruir en nada. Pero es importante saberlo. Se puede montar la cámara, está explicado aquí, tiene su adaptador. La batería... Vale, sí, aquí también te ponen 18 minutos de tiempo de vuelo. Tal vez me compraría dos baterías o algo así. Y aquí dice 300 a 500 metros. Eso no lo había visto. Eso ya no me lo creo de todo. O tendría muchísimo cuidado porque no me lo quiero comprar y perderlo el mismo día. Por lo cual, no sé, yo no conozco otro dron de este rango de precios y con estas funcionalidades que llegue realmente de 300 a 500 metros. A ver, sinceramente, no me puedo fiar de todo. Vale, puedo creer que si pone de 300 a 500, tal vez a 300 llegaría y estaría más o menos tranquilo. Pero yo no me alejaría. No sé cuántos son 300 metros realmente. Tengo que encontrar la forma de medirlo o recalcularlo de alguna manera. Pero este dron me llamó mucho la atención. El anterior también. Os dejo los enlaces abajo, chicos. Echad un vistazo también a estos dos vídeos por aquí, que son de otros productos fotográficos de Amazon, por si os molan, por si queréis verlos. Gracias por vuestra atención. Gracias por la ayuda a los que vais a dejar algún comentario y recomendarme algún dron. Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Esto es todo de mí para hoy. Y hasta la próxima. Chao.